Mañana vamos a buscar el libro Génesis, capítulo 24. El libro Génesis, capítulo 24. Vamos a ver. Verso 10, yo leo, hasta 17. Salió pues Jacob de Perseba, y fue a Arran, y llegó a un lugar, un cierto lugar, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso a su cabecera, se acostó en aquel lugar, y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostada. Te la daré a ti y a tu descendencia, y cerrá tu descendencia con el pueblo, no el polvo, de la tierra. Y te extenderá al occidente y al oriente, y al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por dondequiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo, Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, dijo, cuán terrible es este lugar, No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Sí, hasta aquí leímos. Aquí en esta parte, ¿verdad?, están hablando de algo muy importante que, ¿verdad?, para todos nosotros, realmente nuestro Dios es Dios de la promesa, ¿verdad? Según su palabra, nuestro Dios trabaja. Esta parte, Génesis capítulo 28, está hablando de la continuación de la formación de un pueblo escogido de Dios, un estado, ¿verdad?, llamado Israel, final, ¿verdad? Aún está, primer parte, primer parte de, ¿verdad?, de, ¿cómo se llama?, formación de este reino escogido de Dios, ¿verdad?, el pueblo escogido de Dios. Entonces, geográficamente, ¿verdad?, geográficamente, siempre el pueblo de Israel, ¿verdad?, está en la tierra céntrica del mundo entero, ¿verdad? Entonces, ahí, siempre Dios cuando dice al norte, al sur, y a este, a oeste, siempre Dios se está poniendo a Israel centro, ¿verdad? Entonces, tierra de Israel, ¿verdad?, está bien céntrica en toda, ¿verdad?, tierra y completa, ¿verdad? La Biblia dice, época de Pelec, la tierra se divide, dice, ¿verdad?, esto es lo que está hoy en día descubriéndose, ¿verdad?, por lo científico. Anteriormente, la tierra estaba unida, ¿verdad?, y una sola, más a una sola tierra, ¿verdad? Pero al final de esta época de Pelec, se viene división, separación entre cada continente. Y, pues, cuando unen toda la continente, se nota que la tierra de Israel está bien céntrica, ¿verdad? Y entonces, ahí Dios decidió poner el pueblo escogido, llamado Israel, ¿verdad?, para manifestar su poder y su plan y su, también, idea, y también toda su verdad. También una tierra donde Cristo iba a llegar, ¿verdad?, para salvar al mundo entero y conforme a toda la promesa, tal como está escrita, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Por eso esta tierra, y realmente una tierra bien importante, ¿verdad?, para todo el mundo entero. Dios, también, cuando llamó a Abraham, dice, tú vas a hacer la bendición para todas las naciones. Porque Cristo nace después de Abraham, ¿verdad?, según descendencia de Adán. Y no de Abraham primero, ¿verdad?, entonces, y el libro de la energía de Jesucristo, siempre está, continuación de la generación de Abraham y también David, ¿verdad?, ¿por qué de Abraham? Con primer persona, como primer persona Dios prometió de que iba a formar una nación, ¿verdad?, por medio de la descendencia de Abraham. Según la promesa de Dios, ¿verdad?, se forma esta nación, y en ella Cristo nace y cumple su misión y también nunca la abandona. Mientras que está, ¿verdad?, la ley del sol y la luna, la estrella, siempre el pueblo de Israel siempre existe. Y también, ¿verdad?, caso de ser descendiente de David, significa Cristo viene como rey, según el linaje de rey David. Entonces, y Cristo también, ¿verdad?, y ahí sí se suma, ¿verdad?, se sumerge el mensaje de que Cristo es el rey, ¿verdad?, aunque viene, bien humildemente, nacido bien humildemente en el pesebre de Establo, ¿verdad?, en Belén. Segunda promesa, ¿verdad?, tal como está en Miquea, ¿verdad?, capítulo 4. Cristo ahí nace en Belén, pero en un lugar más humilde todavía, ¿verdad? Pero, realmente, nunca se falla la palabra de Dios, la promesa de Dios a su débito tiempo se cumple. Así que, ¿verdad?, Jacob, una pieza importante, porque tercera generación, primera generación Abraham, Isaac, ahora Jacob, ¿verdad? Pero Jacob, ¿en qué condición está? Muy difícil, pasando muy difícil momento, porque en Génesis capítulo 27, él fue bendecido, ¿verdad?, aunque él no era como primogénito, ¿verdad?, pero al final cayó la bendición de Dios por medio de Isaac, papá, el padre de Jacob, ¿verdad?, cae esa bendición a Jacob. Por eso Esaú, ¿verdad?, está furioso completamente. Entonces, Esaú más bien quería matar. Cuando llega el día del luto de su padre, quería matar a Jacob. ¿Verdad?, esa idea ya se oyó por su madre, Rebeca, final, ¿verdad? Por eso Rebeca hablando con su marido Isaac, ¿verdad?, hace huir a Jacob, ¿verdad?, y para no pasar ese peligro y no va, ¿verdad?, a ver ningún luto, ¿verdad?, un hermano mayor mata a otro hermano menor terrible, ¿verdad? Entonces, y al final, y Jacob, enviado por él, por los padres, se va, ¿verdad?, hacia donde está su tío, su tío, ¿verdad?, su tío Labán. Ahí se va a quedar el tiempo, ¿verdad?, bastante, como 20 años por ahí se queda. Pero ahora está yendo hacia tierra, harán donde está su padre, ¿verdad?, y su tío Labán, ¿verdad?, pero aquí, y en el medio del camino, y se viene, ¿verdad?, una noche terrible, ¿verdad?, una noche que nunca nadie quiere, porque cayó el sol, entonces automáticamente viene la oscuridad, y tiniebla, entonces no puede avanzar. Por lo menos hoy en día nosotros, aunque sea una noche, podemos mover, podemos caminar, ¿por qué?, tenemos la luz artificial, ¿verdad?, y tenemos carro, y uno anda en carro, con luz del carro, ¿verdad?, bien iluminado puede andar un lado a otro lado, pero en esa época, ¿verdad?, época de Jacob, en el medio del desierto, no hay absolutamente luz, ¿verdad? Se está nublado, peor todavía, ni se ve estrella ni luna, entonces se ve mucho más peor todavía. Y entonces, y este camino, para llegar hasta donde está Labán, el tío de Jacob, ¿verdad?, realmente no por un día puede llegar a, a, ¿verdad?, a ese lugar. Entonces al final él tiene que encontrar una noche, mínimamente una noche tiene que pasar, encontrando una noche sin casa, sin cama, ¿verdad?, sin comunidad, sin café, sin cena, ¿verdad?, entonces está con mucha necesidad de hambre, y también, ¿verdad?, esa zona palestina, esa zona, ¿verdad?, si cuando viene de noche, viene frío también, ¿verdad?, de día, calor y de noche frío, entonces tiene que luchar con el frío también, y no tiene nada con comunidad, debajo del sol y sobre la tierra desierta, él tiene que acostarse para poder descansar para el viaje de mañana, desesperante, ¿sí o no?, y ahora nosotros estamos ya pasando una situación que nadie esperaba, por la pandemia el mundo entero está pasando gran dolor y sufrimiento, y también gran, ¿verdad?, caída económica también, y muchos quedan despedidos del trabajo, se reduce el trabajo y hora del trabajo, y se reduce el salario también, ¿verdad?, y algunos que quedan por lo menos, también buena, ¿verdad?, y según uno, ¿verdad?, dice, y buena suerte pueden seguir trabajando, pero algunos quedan despedidos del trabajo y inesperadamente, entonces, y realmente uno pasa mucho, ¿verdad?, mal momento, ¿verdad?, y esto ya se identificaría según la palabra del Señor, como dice San Mateo capítulo 24, Señor ya hablando, cada señal es indicativa que habla al final del tiempo, ¿verdad?, y así, y también entre todas señales, es la pestilencia, pero ahora está peor, ¿verdad?, y la pandemia, coronavirus, ¿verdad?, COVID-19, y afecta ahora mundialmente, si por eso hay casos, ¿verdad?, de anterior, ¿verdad?, virus, era, ¿verdad?, por lo menos, bien contagiosa, ebola, y también, ¿verdad?, y gripe de español, gripe de español, y también, y SARS, ¿verdad?, y MERS, y también todo, era por lo menos, a nivel del mundo, ¿verdad?, una parte, no tan golpeado como coronavirus, ¿verdad?, esta vez COVID-19, y realmente, bien, ¿verdad?, y gran, gran golpe, contra todo el mundo entero, y ahora más de 10 millones, personas afectadas, y la mitad, ¿verdad?, mitad, casi mitad del, ¿verdad?, un millón de personas están fallecidas, antes veía, ¿verdad?, mucha gente, que cuando llega a morir, en cajón de madera, ¿verdad?, entonces poniendo en caja de cajón, de papel, ¿verdad?, papel, y cajón de papel, y poniendo ya, se entierra, o se llevan en, ¿cómo se llama?, crematorio, ¿verdad?, para facilitar, y volumen del cuerpo, ¿verdad?, y realmente se nota, que está afectado demasiado, el mundo entero, pero aún todavía, ¿verdad?, y hasta los científicos, y médicos, y economistas, están hablando, que va a llegar, peor pandemia todavía, yo leyendo la Biblia, si se nota esto, ¿verdad?, porque dentro de corto tiempo, se van a llegar a morir, ¿verdad?, 2 mil millones de habitantes, 2 mil millones de habitantes, ¿verdad?, pasando 7 años de la tribulación, ¿verdad?, primer mortandad, poquito más debería ser, ¿verdad?, 2 mil millones de habitantes, poco más, ¿verdad?, mueren, y después dentro de una hora, mueren 2 mil millones de habitantes, de nuevo, y así se mueren, poco a poco, paso a paso, final, ¿verdad?, terminando ya, el tiempo de tribulación, por 7 años, ya casi se termina, todos seres humanos, pero muy pocos sobreviven, primero el pueblo de Israel, quedan protegidos, pues hasta ahora, hoy en día, ellos tienen, ¿verdad?, domo de hierro, ¿sí?, techo de hierro, ¿verdad?, contra el misil, todo el sistema contra el misil, está preparado, para protegerse bien, la Biblia, naturalmente también, ¿verdad?, Dios va a abrir, la tierra para ellos, de este a oeste, como época de, ese, ¿cómo se llama?, Ezequiel, ¿verdad?, el rey de Israel, ¿verdad?, se abrió final, la tierra, así va a ser, dice, de este a oeste, así se va a cuidar el pueblo de Israel, ¿verdad?, escapando, en la, debajo de la tierra, más bien, ¿verdad?, por eso la Biblia, está hablando, bien repetidamente, hacia judío también, porque, en época de, la tribulación por siete años, único, eh, santos, único renacido, único pueblo de Dios, va a ser, justo, entre judío, ¿verdad?, renacido, por eso hoy en día, ustedes pueden ver, ¿verdad?, y judío mesiánico, como judío mesiánico suena, ¿verdad?, ellos ya están creyendo, según estilo de iglesia falsa, hoy en día, como muchas iglesias, ¿verdad?, equivocadas, y haciendo oración de fe, aceptando a Cristo, como su salvador, por su decisión, por su oración, ¿verdad?, por su propia manera, ¿verdad?, logran aceptar a Cristo, y pidiendo perdón día con día, como que no se quita, su condenación, su culpabilidad, nunca se quita, por este método, ¿verdad?, porque la Biblia está hablando sobre, renacimiento, si uno, quiere estar con el Espíritu Santo, debe oír el Evangelio verdadero, y liberado del pecado, como dice, conoceréis la verdad, la verdad os hará libre, ¿verdad?, entonces, conociendo la verdad, no pidiendo perdón, haciendo oración, compensando por su pecado, diariamente, o siendo bautizado, tampoco, único justo, único, ¿verdad?, pueblo santo, ahora actualmente, la iglesia, cuerpo de Cristo, está mundialmente, siendo gentiles, siendo renacidos, ubican, ¿verdad?, en cinco, en seis continentes, ¿verdad?, en todo lado, por ejemplo, en nuestra misión, estamos ubicando casi 80 países, ¿verdad?, y, así que, todo el mundo, ¿verdad?, entero, se encuentra en la iglesia, por la cual, el Evangelio se predica constantemente, pero, otro lado, diablo también formando, ¿verdad?, otro grupo, otra gente constantemente, para engañar también, siempre nuestra medida, es la Biblia, la Biblia es palabra de Dios, ni más y ni menos, tal como te escriben en la Biblia, es medida absoluta que el Señor los dio, nunca se mueve esa Biblia, por eso está escrita, no se cambia jamás, se traduce, pero su contenido nunca se transforma, ¿por qué?, ahí está, total como contenido verdadero y sólido, la revelación de Dios, Dios nunca se equivoca, Dios es alfa y, la omega, el principio, el fin, el primer, último, entonces, nunca puede, ¿verdad?, equivocarse nuestro Dios, 100% de cumplimiento de cada palabra, por eso, Dios escribió, por sus escritores, la escritura nunca se cambia, Dios ayer y hoy, por los siglos es igual, entonces, nuestro Dios, ¿verdad?, sí o sí va a trabajar conforme a la escritura, no agregando más, ni quitando más, ¿verdad?, por eso nosotros, según la Biblia podemos ver, ¿para dónde estamos yendo?, ¿el mundo para dónde está cayendo?, ¿verdad?, la iglesia cómo va a ser, judío cómo va a volver a Cristo, ¿cuándo va a volver?, ¿cuántos va a volver?, también, ¿cuánto número del pueblo de Israel?, ¿por cuánto tiempo se va a quedar?, ¿cómo va a ser, verdad?, y realmente convención del pueblo de Israel, ¿verdad?, y después cómo va a ser, cada cosa, cada detalle, hasta, ¿verdad?, se menciona, los predicadores que llegan, van a llegar a la tierra de Israel como dos olivos, con dos siervos, con dos enviados de Dios, ¿verdad?, sólo para la tierra de judíos, ¿verdad?, ¿por cuánto tiempo?, tres años y medio, se da oportunidad que todo el pueblo de Israel oiga el evangelio, ¿quién va a ser salvo?, 144.000 judíos, en tres años y medio, ¿verdad?, por dos y mil años, ¿cuántos judíos serán salvos?, no llegan a ese número, ¿verdad?, no llegan, y pero, poco tiempo, tres años y medio, tres años y medio, los judíos, ¿verdad?, van a volver a Cristo siendo renacidos, ¿cuánto?, 144.000 judíos, ellos son puros judíos, ¿verdad?, por eso, los miembros de santos, serían 144.000 judíos, que van a estar ellos, en Jerusalén, ¿por qué?, al pasar el primer tres años y medio, los enviados de Dios, ¿verdad?, por anticristo final van a morir, será asesinado, dice la Biblia, y se tiran, ¿verdad?, en calle de Jerusalén, donde dice, Apocalipsis capítulo 11, dice esta parte, ellos se, pasando tres días, al tercer día, ¿verdad?, Cristo dice, en el cielo, junto con todos sus santos, su iglesia, todos los resucitados santos, ¿verdad?, estando junto con todo ello, Cristo llama a ese dos siervos, ¿qué?, serán asesinados, y los llama, ¿verdad?, los llama, por eso ellos van a subir, ¿verdad?, ante los ojos de todo morador, ellos quedan bien asustados, ¿verdad?, así va a ser, y ya, segunda, tres años y medio, significa, ¿verdad?, ya tribulación, ya verdadera, ¿sí?, por eso esa época, ya el Señor, ya habló, ¿sí?, y a los, ¿verdad?, israelí, a los judíos, ¿verdad?, que escapen, cuando ven, que se levante, la aubinación, en el templo de Israel, ¿verdad?, templo de Jerusalén, escapan, dice, señores, están hablando, ¿verdad?, escapar, de, escaparse, ¿verdad?, en el año 70, en el año 70, se viene invasión, de ejército romano, cabezal, ¿quién es?, general Titus, ¿verdad?, con 80,000 judíos, bien armados, bien preparados, para destrucción total, de la ciudad Jerusalén, y destruir toda la tierra, de Israel, ¿verdad?, para que nadie viva dentro, de la tierra, cuando veáis, dice, cuando veáis, el ejército, rodeado alrededor, de la ciudad Jerusalén, escapáis, ¿verdad?, escapar, por eso Dios, da oportunidad, en este caso, porque esa invasión, de general Titus, con 80,000 judíos, no es romano, ¿verdad?, bien armado, soldado romano, bien armado, primer, llegada, ¿verdad?, se desarma, ellos se van, y por otro rumor, y segunda vez, llegan ellos, en invasión, a Jerusalén, bien sólidamente, por eso ahí ya cae, total la ciudad Jerusalén, por eso según la palabra de Cristo, ¿verdad?, uno que atentamente oye a la palabra del Señor, se escapa, cuando ve que se unen, una vez se junta ese ejército de Roma, ¿verdad?, alrededor de la Jerusalén, ciudad Jerusalén, y se desarma, ellos se van a otro lado, ellos aprovechando esa oportunidad, se escapan, y dentro de poco tiempo, ellos se ven otra vez, ese ejército romano, llegan, ¿verdad?, para rodear alrededor de la ciudad Jerusalén, ya no se mueve, hasta matar a todo que está dentro de la ciudad Jerusalén, ¿verdad?, así que, y tiene corazón, atento a la voz del Señor, uno no me aprecia la palabra del Señor, tiene buena escapatoria, para rescatarse, pero hoy en día también pasa lo mismo, ¿verdad?, ya cuando ponga, cuando ponga, dice, esa abominación en el templo, en el lugar santo, santísimo, lugar santo, lugar santísimo, ¿verdad?, donde está propiciatorio, que es tapa de arca, de alianza, ¿verdad?, que está en el lugar santísimo, según, ¿verdad?, según, la revelación que Dios dio a Moisés, y a David, en el lugar santísimo, solo Dios se encuentra con sumo sacerdote, al año una vez, ¿verdad?, con sangre del cordero, sangre del macho cabrio, ¿verdad?, pero en ese lugar, ¿quién va a sentar?, anticristo, sentado ahí, esa abominación, ¿qué es anticristo?, hombre, diablo, más bien, ¿verdad?, sentado en tirar todo el mundo, que adoren a él, porque eres el único Dios, no hacen caso de, ¿verdad?, el Dios de su padre, Abraham y San Jacob, ¿verdad?, y no hacen caso de amor de mujeres, así dice, ¿verdad?, y Daniel capítulo 11, final, ¿verdad?, cuando vea esa abominación que se pone, escapatiza, por eso ya, y se, ya viene de gran mortandad, gran destrucción, y realmente se va a venir, peor caso, naturalmente, políticamente, económicamente, y moralmente, ¿verdad?, y espiritualmente, anímicamente, emocionalmente, todo viene ya caído a total, destrucción, una forma completa, porque ese día de tribulación es, ¿verdad?, para destrucción, por eso, tres años y medio, primer tres años y medio, sería para judíos, está bien considerado para judíos, para que ellos vuelvan, ¿verdad?, para que vuelvan a su tierra, ahora ya, ustedes pueden ver el movimiento de los judíos, ellos todos están moviendo hacia su tierra, ¿verdad?, los judíos son de reloj de Dios, ¿verdad?, entonces, y ahora están haciendo, ¿verdad?, mudanza hacia su tierra, hasta nosotros, séptimo retiro, de verano, siempre llevamos en la, universidad perita, el dueño de la universidad perita es, Don Salso, ¿verdad?, él es el judío, ya vendió la universidad, ¿verdad?, por una empresa canadiense, ¿verdad?, porque él vendió la universidad, para volver a Jerusalén, algún, algunos judíos que están en Costa Rica, yo veo que están ya mudando, mudando constantemente, hacia, ¿verdad?, su tierra, así que ya estamos, ¿verdad?, ya muy, ya poco tiempo, con muy poco tiempo quedamos, y también nosotros ahora estamos con nuestros ojos, ¿verdad?, estamos palpando con nuestras manos, ese afecto de pandemia total, ¿verdad?, Señor, dijo que iba a pasar en el final del tiempo, como principio de dolores, ¿verdad?, no dolor, dolor verdadero, no es destrucción total, pero como señales, Señor, permite a la iglesia, que participa también en el principio de dolores, ¿verdad?, como una síntoma de, parto de, eh, mujeres, ¿verdad?, entonces, antes de llegar al dolor verdadero, ya se viene síntoma, desde síntoma hasta dolor verdadero de parto, muy corto tiempo queda, ¿verdad?, aquí estamos así, por eso, nos quedamos mucho tiempo, ya pronto grito viene, y se ve en el final del mundo entero, con esa destrucción total, algunos dicen, ¿verdad?, algunos piensan provocamente, ah, en el tiempo de la tribulación, puede ser que salve, alguno, siendo aún gentiles, y, ¿por qué no?, ¿sabe por qué no?, tiempo de juicio, castigo es castigo, ¿verdad?, hora del fuego que caía, ¿verdad?, sobre la ciudad, Sodoma y Gomorra, ¿quién, cuánto fueron rescatados?, Dios cerrando la puerta de Sodoma y Gomorra, total sellado, así Dios manda fuego para castigar, por eso, no tiene que confundir, ¿verdad?, siempre cada cosa tiene su tiempo, el tiempo de gracia, y tiempo de juicio y castigo, totalmente marcado, separado, ¿verdad?, entonces, y en el tiempo de gracia, con la cual el Señor espera a todo el mundo, tiene que aprovechar el tiempo, absolutamente, ¿verdad?, por eso, ahora nosotros, como que estamos en el tiempo, del principio de dolores, ¿verdad?, ya podemos pasar alguna dificultad, algún sufrimiento, alguna escasez, alguna necesidad, alguna atribulación, hoy en día también ustedes intentan predicar, ¿verdad?, se nota gran insensibilidad de mucha gente, ¿con qué?, entonces, diablo sabe que muy poco tiempo queda para ir, entonces engaña de una forma total a la gente, por eso se lleva más guerra, más lucha todavía, ¿verdad?, para rescatar a un alma, más, pero nunca, siendo cristiano, puede abandonar esa guerra, esa lucha espiritual, ¿verdad?, por eso existe en nuestra vida oración, existe en nuestra vida, y realmente, ¿verdad?, gran apoyo de parte del Espíritu Santo, uno tiene fe, sin retrocederse, uno avanza por la fe, Dios, también apoya, a uno que tiene fe, y ora ante el Señor, y intenta, ¿verdad?, llevar guerra espiritual, siempre va a vencer, ¿verdad?, porque Dios está junto con nosotros, Cristo, ¿verdad?, primero llegó a nosotros como Jesús, Salvador, y de fe habernos salvado a nosotros, Cristo está con nosotros como Emmanuel, Dios con nosotros, Cristo regresó por su Espíritu a nosotros, estamos ya con Él, Él está con nosotros, así que somos, ¿verdad?, superior, más bien, superior que el diablo, porque Cristo está con nosotros, pero si tiene fe, ¿verdad?, uno avanza por fe, y siempre, ¿verdad?, como uno piensa siempre por la manifestación del Espíritu Santo, nuestro Dios, más bien, pero uno que se retrocede, ¿verdad?, por falta de fe, y siempre va a perder en guerra, porque según la armadura que el Señor pone, en Efesios capítulo 6, no hay nada mandato del Señor, que cubra su espalda, ¿verdad?, solo enfrente, ¿cierto?, casco de salvación, y coraza de justicia, y escudo de la fe, y espada del, ¿verdad?, espada, que es la palabra de Dios, y, ¿verdad?, boda que está preparado para el Evangelio, dice, ¿verdad?, espalda con que se, eh, protege, nada, único, ¿verdad?, única forma de vencer al cristiano contra el diablo, avanzar para adelante, siempre para adelante, ¿verdad?, no hay retrocedimiento jamás, en la historia de cristiano, ¿verdad?, aunque muera, también uno sigue para adelante, ¿verdad?, sino, y no podemos llegar a salvar a mucha gente, no hay tiempo, tiempo no nos espera nunca, nosotros tenemos que, ¿verdad?, aprovechar el tiempo máximo, 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 con toda la, con toda confianza en nuestro Dios, ¿verdad?, pues aquí, mientras que está formándose el pueblo, ¿verdad?, el pueblo de Israel, como tercera generación, Jacob, ¿verdad?, ahora está ya a punto de peligro de verdad, y ser asesinado por Esaú, aún siendo hermano mayor, muy cruel, ¿verdad?, contra Abraham, no contra Jacob, ¿verdad?, su hermano menor, eso es guerra también, una guerra espiritual, ¿verdad?, porque, ustedes leyendo en la Biblia, algo suena muy raro, muy feo, ¿verdad?, por ejemplo, y entre todos los hijos de Jacob, también, ¿verdad?, los hermanos, los hermanos de José, hijo de Jacob también, ¿verdad?, ellos odiaban a José tantísimo, José, ¿por qué era soñador?, en ese capítulo 37, están hablando del sueño que tuvo, ¿verdad?, José, ¿cuánto contó el sueño?, nadie está contento, porque ese sueño era de qué iba a ser José gobernador, ¿verdad?, así que, once estrellas y el sol y la luna se postraban ante él, y todos, ¿verdad?, el manojo de su hermano se postraban ante el manojo de él, entonces, sus hermanos mayor, total, todos son mayores, ¿verdad?, se enojan con él, entonces, ellos planean matar al final, ¿verdad?, y por eso, ya cuando llegó José con, con merienda, ¿verdad?, con que su padre mandó a José a los hermanos de él, ¿verdad?, para, para ver cómo anda todo el trabajo de pastoreo de ellos, pero ellos viendo, ¿verdad?, José, que dice, ah, ahí viene el soñador, matémoslo entonces, ¿verdad?, para ver cómo se cumple su sueño, con intención de matarlo, lo mete, ¿verdad?, en una cisterna total, pero esa cisterna rota estaba, ¿verdad?, no guarda agua, por eso él no murió, si hubiera, ¿verdad?, llena de agua, hubiera muerto ahogado, ¿verdad?, pero se metió en una cisterna, con una trampa bien profunda, ¿verdad?, sin agua, no se murió, ¿con qué intención lo metieron ellos?, para matarlo, y después viene, ¿verdad?, si algún mercadero, ¿verdad?, israelita, ismailita, ¿verdad?, ah, mira, ahí viene el mercadero, israelita, israelita, entonces, ¿para qué matar a nuestro hermano?, entonces, vendémoslo, ¿verdad?, entonces, ganancia cae sobre nosotros, ¿verdad?, él se va a morir ahí, ¿verdad?, esclavizado, llevado a Egipto, él se va a morir en el medio del camino, en el desierto, entonces, con, no con nuestra mano, sino naturalmente, accidentalmente, él se va a morir más bien, ¿cómo suena?, esa intención tan astuta, esa intención tan diabólica, ¿sí, o no?, al final sacándolo, lo vende, cobrando 20 piezas de plata, José, chiquito, niño, ¿verdad?, a un adolescente, entonces, estaría, ¿verdad?, que llorando y llorando, pidiendo a sus hermanos que no lo vendiera, ¿verdad?, porque el amado de su papá, sin papá, no puede vivir, entonces, tiene que estar como último hermano de ellos, último hijo de Jacob, él tiene que estar con su papá, por gran envidia, con gran maldad, sus hermanos lo mandan, ¿verdad?, a Egipto, vendiéndolo, ¿no?, leyendo esa Biblia, ¿verdad?, si no, ese es algo normal, hay esta influencia del diablo final, ¿verdad?, por eso seres humanos, ¿verdad?, malo, pero tan malo, hasta que uno imagina, porque el diablo está incluido, y está metido en la mente, en el corazón de uno, ¿verdad?, por eso, sin que sea, ¿verdad?, revelado por el Espíritu de Dios, sin que sea, ¿verdad?, esté, ¿verdad?, guiado por el Espíritu Santo, uno realmente accionando según, ¿verdad?, acción diabólica, uno puede ser cualquier cosa, por eso, anticristo va a ser peor que todos seres humanos, ¿verdad?, lleno de Satanás en él, diablo se manifiesta por un ser humano llamado anticristo, ¿verdad?, por eso, nosotros para espiritual, todos los días estamos pasando guerra, ¿verdad?, nosotros, y leyendo un poquito también, si, mañana, lo pasado mañana, ¿verdad?, el libro Daniel, capítulo 10, se está hablando sobre guerra espiritual, ¿verdad?, cada región, cada país, cada continente, cada distrito, como aquí en Costa Rica, ¿verdad?, y provincia y ciudad y de fe, vienen cantones, está ubicado como su lugar, donde ellos gobiernan al final, ¿verdad?, por eso, ángel Gabriel, ¿verdad?, más bien quería ya llegar hasta Daniel, ¿verdad?, para revelar toda la revelación de Dios, ¿verdad?, a Daniel, pero quedaron ellos, quedó interrumpido ángel Gabriel, por, ¿verdad?, ejército de Persia, Persia, ¿verdad?, ¿verdad?, diablo interrumpe, llegada de Gabriel hacia Daniel, ¿cómo suena?, entonces, ese ángel lo puede llegar hasta Daniel, entonces, no puede dar la revelación que Dios quería entregar, o a mostrar a Daniel al final, ¿verdad?, está ya una separación entre Gabriel, y Daniel, ¿en el medio quién está?, el diablo, demonios, ¿verdad?, demonios que domina en Persia, pero la Biblia está hablando, ¿verdad?, qué lindo ahí, ¿verdad?, Daniel cuando se postuló ante Dios, empezó a orar, esa oración ya mueve ángel Micael, entonces ángel Micael ayudó a Gabriel, ¿verdad?, para que se abriera, porque pelea Micael, ¿verdad?, arcángel, contra demonios, ¿verdad?, peleando, ¿verdad?, abre este camino para Micael, para que llegara bien hasta, Daniel, ¿verdad?, pues ahí viene, ¿verdad?, gran importancia de la oración nuestra, ángel Micael se mueve según oración de Daniel, pues el que, ¿verdad?, ata en la tierra será atado en el cielo, el que desata en la tierra será desatado en el cielo, también dice, ¿verdad?, por eso, cuando Daniel decide orar ante Dios, ¿verdad?, entonces esa oración funciona para abrir buen camino para Gabriel, ¿verdad?, y por apoyo y ayuda de Micael, ¿verdad?, entonces, ante esa oración, diablo, se quedan bien caídos, bien destruidos, y también bien, ¿verdad?, inutilizados, final, por eso, final, ese mensaje de Dios, por medio de Gabriel, llega a Daniel final, nosotros estamos llevando el mensaje más importante para todo el mundo, no estamos hablando aquí, solo señales o profecía, ¿verdad?, toda la palabra importantísima, pero entre toda la palabra importantísima, ¿verdad?, más importante que es para todo el mundo, el Evangelio de Cristo, el Evangelio del Señor, ¿verdad?, es el único poder para salvación a todos seres humanos, a quien Dios encomendó a la iglesia, que somos nosotros hoy en día, ¿verdad?, por eso, mientras que nosotros llevamos el Evangelio, inevitablemente, ¿verdad?, encontraremos interrupción, obstáculo que diablo pone, por eso es importante oración, ¿verdad?, abandonarlo, por dificultad, por obstáculo, nunca nosotros abandonamos, ¿verdad?, evangelizar, o rescatar al alma, salvar al alma, o vivir por fe, y seguir el paso del Señor, nunca, ustedes leyendo, ¿verdad?, parte de, de segunda, Corintio, capítulo, se ven, ¿verdad?, como Pablo estaba pasando, ¿verdad?, gran, suprimida y pena, ¿verdad?, él pasaba todo tipo de peligro, peligro de judío, peligro de gentiles, peligro de desierto, peligro del mal, peligro de camino, peligro de cárcel, peligro de hambre, peligro de, y también, ¿verdad?, falso hermano, y se ven miles de peligro, ¿verdad?, contra esa camionata, donde lleva Pablo el Evangelio, ¿verdad?, y final, él oró ante el Señor constantemente, que lo llevara hasta Roma, final, el Señor lo lleva hasta Roma, como prisionero, pero Pablo está contento, por poder predicar en Roma, dos años, ¿verdad?, quedando en verdad, a los romanos, y fue bien, ¿verdad?, entonces, y, se cumplió esa oración también, ¿verdad?, Dios final abrió, de vez de cuando te dicen, ¿verdad?, en la Biblia, si yo quería llegar a ti, ¿verdad?, a la iglesia de Efesios, pero diablo, Satanás me interrumpió, dice, pero al final, Dios me abrió otra vez el camino, y cuando me abra el camino, yo voy a ir también, dice, por eso, ahí ocupa oración de la iglesia, y oración de justo renacido también, por eso, nuestra oración no es, ¿verdad?, como rito religioso, ¿verdad?, repetir la misma papel, no es, según nuestra situación, con la cual estamos confrontados, entonces, nosotros oramos, antes, Señor, Señor abre, constantemente abre buen camino, para llevar el evangelio, ¿verdad?, total, porque nuestra oración se conecta directo con Dios, ¿dónde estamos?, nuestro cuerpo aquí está en la tierra, pero nuestro espíritu, ¿dónde está?, juntamente con Cristo estamos sentados en los lugares celestiales, como en Efesios capítulo 2, ¿verdad?, versículo desde 4 hasta 6, ahí está hablando bien, ¿verdad?, cuando Cristo murió, juntamente con Él, morimos, cuando Cristo se resucitó, juntamente con Cristo, nos resucitamos, ahora estando ahora nosotros, con el Espíritu Santo de Cristo, estamos con Cristo, cuerpo en la tierra, porque somos embajadores para mucha gente, para transmitir el evangelio de Cristo para lo demás, para que ellos sean salvos antes que sea tarde, pero nuestro espíritu conectado con el Espíritu de Dios, directo, estamos en el lugar celestial, por eso nuestra oración, nuestra comunión, directo con Cristo, no hace falta ningún, ¿verdad?, en ningún otro mediador, Cristo y nosotros, ¿verdad?, y Dios y nosotros, nuestra comunión directa, como dice, Apocalipsis capítulo 3, 20, ¿verdad?, voy a la puerta, y llamo, si alguno oye mi voz, y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él, Él conmigo, dice, cenar con Él, ¿qué significa?, tener comunión con Él, ¿verdad?, porque no desayunar, porque no almorzar, ¿sí?, cenar también, si algo sentido tiene, ¿verdad?, un sentido, ¿cuándo cenamos?, de noche, estamos en el tiempo de la noche, más bien, ¿verdad?, entonces, y esa, Él, cenaré con Él, Él conmigo, en esta noche, intensa, en el medio de intensa oscuridad, estamos con Cristo, Cristo con nosotros, así en nuestra comunión, directo con Cristo, ¿verdad?, por eso, físicamente, estamos aquí en el mundo, como embajadores, como reconciliadores, poner el Evangelio entre Dios, y el mundo, porque el mundo nunca puede oír, ni entender la palabra directa, por eso, necesitan ellos oír, un poco de explicación, de parte de, justo renacido, y testimonio, ¿verdad?, entonces, uno entiende, y recibe mejor, así, Dios trabaja en esa forma, ¿verdad?, por eso, inevitablemente, siempre veremos, gran obstáculo, dificultad y problema, pero, justo, no vive por la situación, ni por, ¿verdad?, en lo que se ve, sino por la fe, actúa, ¿sí?, por eso, nuestra oración, según fe, según, ¿verdad?, y la promesa, de Dios, ¿verdad?, por eso, ahora nosotros vemos, y Jacob, en el medio de formación, del pueblo, llamado Israel, está, ahora nosotros estamos, ¿verdad?, según formación, de la iglesia, según poder, y, obra del Espíritu Santo, estamos nosotros, ambos lados, ambos lados son, voluntad de Dios, ¿verdad?, formar pueblo de Israel, era por la voluntad de Dios, formar iglesia, hoy en día, ¿verdad?, para completar la iglesia, hasta última pieza, que coloque, en el lugar, exacto, ¿verdad?, aún todavía estamos, en proceso de, formación, de la iglesia completa, como la novia de Cristo, ¿verdad?, como cuerpo de Cristo, completo, estamos nosotros, entonces, y estamos en misma lucha, al final, ¿verdad?, por eso, cada vez que nosotros, leyendo en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, está hablando, pareciera del pueblo de Israel, pero esa palabra, siempre aplica, para con nosotros, totalmente, ¿verdad?, pues ahora, en el medio del camino, siendo enviado Jacob, por los padres, ¿verdad?, y final encontró, una noche, como dice, verso 11, y llegó a un cierto lugar, y durmió allí, porque ya el sol, se había puesto, y tomó de las piedras, de aquel, para que, y puso a su cabecera, y se acostó, en el lugar, y soñó, y aquí, una escalera, que estaba apoyada, en tierra, y su extremo, tocaba en el cielo, y aquí, ángeles de Dios, y subían, y descendían por ella, y aquí, Jehová estaba, en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, y la tierra, ¿en qué? Estás acostado, te la daré a ti, a tu descendencia, pues se está hablando, el territorio, que va a ser, el de, pueblo de Israel, ¿verdad? Te daré, dice esa tierra, ¿verdad? Te daré, y a tu descendencia, ¿cuál es la descendencia de Jacob, pueblo de Israel? Por eso, época de Jacob, 70 personas, son familia de, Jacob, entra en Egipto, época de Moisés, debe haber pasado, cuatro generaciones, ¿verdad? Y 400 años, época de Moisés, pueblo de Israel, sale, como casi, tres millones de personas, esa tierra, donde está acostado ahora, Jacob, vas a ser tuya, y vas a ser tu descendencia, pero ese, esa promesa, nunca se mueve, ¿verdad? Jacob, se cumple en el tiempo de, eh, Josué, ¿verdad? Moisés, por 40 años, llevando pueblo de Israel hasta, el de, río Jordán, y fallece, con 120 años, ¿verdad? Y desde, ya este liderazgo, se pasa a, Josué, Josué, lleva, ¿verdad? El pueblo de Israel, ¿verdad? Con milagro del Señor, cruzando, el de, río Jordán, poniendo pared de agua, río Jordán, sin nada, muro, solo, puramente agua, se pone como pared parado, ¿verdad? Por milagro de Dios, ellos cruzan, pisando tierra seca, en el medio del mar, en el río Jordán, ¿verdad? Ellos cruzan, y empiezan a conquistar, y conquistar, conquistar. Si la promesa de Dios, se entregó a la tierra, pero siempre por medio de guerra, ellos conquistan. Pero cuando ellos llevan, ¿verdad? Guerra contra Jericó, ¿verdad? Ellos no usan su espada. Según la palabra de Dios, hacen caso, final se derrumba, ¿verdad? Muro de Jericó. Ellos entran, y pensan automáticamente. ¿Verdad? Así dio con su manifestación, con su milagro, ¿verdad? Pero por medio de guerra, siempre ellos conquistan la tierra prometida por Dios. Entonces, así, ¿verdad? Y se, se continuó, ¿verdad? Esa formación del pueblo de Israel, en un estado llamado Israel, ¿verdad? Y Dios siempre estaba junto con Jacob, ¿verdad? Aquí vamos a investigar un poco, profundamente, el sueño que llevó Jacob. Versículo 22, dice, soñó, dice, soñó, ¿verdad? Esa no era su propia decisión, no era su propia obra tampoco, ¿verdad? Era, no era su propia afán, soñó. Esa época Dios hablaba por sueño también, ¿verdad? Hoy en día no, pero esa época sí. Antes de la terminación de escribir la Biblia completa, Dios hablaba por medio del sueño. Por eso, este sueño era la revelación de Dios, ¿verdad? Como nosotros hoy en día tenemos tal escritura como la revelación de Dios, ¿verdad? Ese tiempo sueño funcionó para Jacob, como la promesa de Dios y visión de Dios, ¿verdad? Por eso ahora el verso 12 dice, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella. Ella es escalera, ¿verdad? El cual dijo, Jehová dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti, y a tu descendencia, la promesa de Dios, ¿verdad? Por eso ya en el sueño, Jacob vio una escalera, que está puesta hacia el cielo. Qué lindo, ¿no? Donde estén acostados, en el desierto, donde no hay esperanza, donde no hay luz, donde no hay familia, donde no hay nada, ¿verdad? Prosperidad, donde no hay nada, ¿verdad? Cosa bonita. En el desierto, ¿qué cosa buena puede ver? Y de noche, nada. El siendo bendecido, ustedes se van, ¿verdad? Y leyendo parte de Génesis 27, ¿qué pueden ver? Isaac bendijo a su hijo, Jacob dice, ¿dónde está bendición? ¿Dónde está bendición? Debe haber sido bendecido, ¿verdad? Está perseguido, por su hermano Esaú, ¿verdad? Debe haber sido bendecido, está en el desierto, acostado, donde no hay nada, comunidad, donde no hay nada, prosperidad, donde no hay nada, aparentemente bendición no se ve. Por eso está muy entristecido, y muy, ¿verdad? Y ha convocado, ¿verdad? En el medio del camino, entre Berseba y Arán, ¿verdad? Él está acostado. Pero en el sueño, él vio, una escalera que está puesta desde la tierra deserta, donde está él, Jacob, y observando un poco, ¿qué se ve? Ángel sube y baja, sube y baja. Ángel, ¿por qué sube y baja? Ángeles son, ¿verdad? Mensajeros, ¿verdad? Entonces, ellos, ¿por qué baja? ¿Y por qué sube? Ahí están hablando, ¿verdad? Funcionamiento de gran, ¿verdad? Oración de nosotros. Jacob tiene mucha necesidad, tiene mucho anhelo. Y también Jacob, ¿verdad? Está orando ante Dios. Pero solita un desierto total, en una oscuridad, ¿verdad? Pero él ve que los ángeles se mueven, sube y baja. ¿Por qué sube? ¿Verdad? Llevando oración de Jacob. ¿Hacia dónde está? Y Dios manda otra vez ángel, ¿verdad? Con su respuesta, ¿verdad? Hacia Jacob. Por eso, ángel está muy ocupado, sube y baja, sube dando oración constantemente hacia Dios. Dios responde constantemente, ¿verdad? Hacia Jacob. En el Apocalipsis, están hablando, ¿verdad? Sobre, ¿cómo se llama? Incienso, que lleva a los ángeles. Ese incienso es oración de los santos, dice, ¿verdad? Oración de los santos. Por eso, y se conecta bien, en ese capítulo 26, por eso los ángeles llevan incienso de oración de Jacob, a Dios se responde. Comunicación. Hoy en día nosotros, más directo, tenemos la mesa nada más, ¿verdad? Dios y nosotros, Dios y nosotros. Nuestra oración directa llega hasta Dios, Dios no se responde. Así que, ¿verdad? Y se ve ahora gran esperanza. ¿Por qué? Jacob, siendo bendecido de Dios, vio esa escalera que está puesta, donde está él, hasta a lo alto de Dios. Y ve, sube y baja, ¿verdad? De ángeles. Y desde que, final, ¿verdad? Llegando hasta, donde termina la escalera, el ve, Jehová Dios está sentado. Por eso, acá verso 13 dice, y he aquí, Jehová estaba, dice, estaba en lo alto de ella. Ella, escalera, ¿verdad? Por eso, ¿dónde termina la escalera? Jehová Dios está sentado. Jehová está ahí, ¿verdad? ¿Qué vio? Según esa escalera de, ¿verdad? Que está puesta en su sueño, él vio a Dios que está, ahí encima. Dios y Jacob están conectados por esa escalera. ¿Verdad? Cuando estaba en la casa del padre, cuando estaba bien cómodo, cuando estaba bien, ¿verdad? Pasando muy bien, en la casa de su padre, Isaac y Rebeca, ¿verdad? Nunca vio esa escalera. Nunca vio, ¿verdad? Los ángeles que suben en vaca, en medio de la escalera, y también última parte, ¿verdad? Donde termina la escalera, Dios está, ahí viendo a él, y hablando con él. Nunca pasó esto. Pero ahora sí pasa. Jacob bendecido. ¿En qué sentido bendecido? Dios está con él. Dios está con gran plan con él. Dios está, ¿verdad? Cumpliendo el plan con él, y para su descendencia. Por eso, Jacob es su continuación de la, del cumplimiento de las que había dicho a Abraham. Ahora, época de Jacob, a Jacob toca, ¿verdad? Por eso ahora Dios promete a Jacob, capítulo 28, versículo, 13, que dijo Jehová, acá dice, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, y la tierra en que estás acostado, te la daré a ti, tu descendencia. Será tu descendencia, como polvo de la tierra. Él está solito ahora, ¿verdad? Sin esposa. Un solterón. ¿Verdad? Está casado él tampoco, ¿verdad? Pero ahora el Señor dice, será tu descendencia, como el pobre extenderás al occidente, ¿verdad? Y todas las familias de la tierra, incluso, ¿verdad? Costalicense, y nicaragüense, ¿verdad? Colombianos, coreanos, japonés, sino todo, todo incluso, ¿verdad? Y en, ¿cómo se llama? Están bendita, ¿verdad? En ti y tu, tu simiente, ¿verdad? Así que en toda la familia, todas las familias de la tierra, será bendita en ti y en tu simiente, dice, ¿verdad? Todas las familias de la tierra. Ese tiempo ya también Dios se está viendo, ¿verdad? Por medio de, ¿verdad? Por ti, dice. ¿Por qué? Ahora está continuado esa analogía, ¿verdad? Según promesa de Dios, Cristo nace cumpliendo toda la promesa, ya Cristo es ya raíz de toda la bendición. Cristo nace según esa linaje de Jacob, ¿verdad? Entonces, por ti, ¿verdad? Por ti, y por tu descendencia, por Cristo que va a venir en el mundo, ¿verdad? Y según linaje de, y ser el nita, ¿sí o no? Entonces, toda la tierra, todas las naciones, toda la familia, la familia de la tierra, será bendita. Y en ti, en tu simente, Jesucristo, ¿verdad? Por eso, y aún Jacob está pasando una situación difícil, ¿verdad? Como estar en el desierto. Pasa una dificultad, pero realmente, bendito sea, ¿verdad? Él es una gran pieza, pieza importante para cumplimiento de cada plan y promesa de Dios, ¿verdad? Por eso Dios está conectado con él. Aunque tiene, ¿verdad? Persecución, dificultad, necesidad, escasez, y también puede ser verdad, miles de situaciones negativas pueden tocar, pero está conectado con quien? Con Dios. Ahí está, secreto de poder. Por eso, no es troco de otro lado, sino, con Dios está. Conexión con Dios. Por eso, cuando se viene alguna situación, alguna dificultad, algún problema, no tiene que pelear, ¿verdad? Con cada cosa, sino mirar al Señor. Y encontrar esa escalera, conexión con Dios, y nuestra oración, y nuestra petición, ¿verdad? Y según obra poderosa de Dios, se cumple a débito tiempo, pero de una forma perfecta. Por eso hay lucha, pero con conexión con Dios, ¿verdad? Cuando se viene ya guerra, está conectado, ¿verdad? ¿Quién es el que me apoya? Importante, ¿sí? Por ejemplo, cuando se forma guerra, ¿verdad? Como los Estados Unidos, tiene, ¿verdad? Gran potencia militar, él nos apoya, ese país, Estados Unidos, ¿verdad? Los Estados Unidos nos apoyan. Entonces, uno, ¿verdad? Y pueden llamar, por boqui toqui, hoy en día por celular también, ¿verdad? Pueden llamar. Si ahora, ¿dónde estoy yo? Tal lugar, entonces, por favor que envíe, ¿verdad? ¿Qué? El misil, y que envíe, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Y avión de combate, ¿verdad? Tal lugar, espero que, ¿verdad? Tiren, ¿verdad? Y bombardeo para eliminar todos los enemigos. Entonces, pueden llegar, ¿verdad? Puerto aviones, ¿verdad? Pueden llegar con lleno de avión de combate y demanda, ¿verdad? Para bombardeo de, sobre, ¿verdad? ¿Dónde está el campo de, en ese cais? El de mina. Usted, ¿cómo ve? Unido. Y los países más potenciales están siempre, como apoyando, ¿verdad? Israel. Israel chiquito, un país muy chiquito. Pero apoyado, ¿verdad? Por los reyes extranjeros. Como dice Isaías capítulo 60, ¿verdad? Será, ¿verdad? Será. Se edificarán, dice, los extranjeros, el muro de vosotros, dice. ¿El muro qué significa? Defensa. ¿Verdad? Por eso, y ningún, ningún otro país, ¿verdad? O ningún enemigo puede, ¿verdad? Y molestar a Israel. Si una vez molesta a Israel, ¿qué pasa? Se viene ya con bombardeo de los Estados Unidos, y también Inglaterra, Francia, entonces siempre volando, ¿verdad? Y hacen venganza contra todos esos países. Pero siempre hay esta conflictiva de esa zona medio oriente, ¿sí o no? Cuando se altera, ¿verdad? Siempre se viene, se aparece, puerto aviones de los Estados Unidos, ¿verdad? Cuando mueve, cuando mueve puerto aviones, se mueven, ¿verdad? Como, como 100 aviones de combate, con todo preparado en misiles, hasta bomba atómica lleva ahí, ¿verdad? Por cualquier caso, y se tira. Y siguen, ¿verdad? Gran cantidad de, ¿verdad? Naves, también de combate, siguen al, puerto aviones. Así que, ¿verdad? Una base militar total se mueve, para proteger, un país chiquito, que se llama Israel, ¿verdad? Por eso, ningún, ¿verdad? Ninguno pueden tocar a Israel. Ahora, también por buena técnica. Entonces, ellos ya guardan tomo de hierro. No pueden caer nunca, ¿verdad? Por eso, ya a veces, cuando tiran Irán, Irak, ¿verdad? Tiran algún misil, entonces, los israelitas llevan a su hijo, fuera de su casa, para ver, ¿verdad? Para ver, ese fuego de, pólvora, ¿verdad? A ver, ¿dónde se cae? Entonces, ellos están fuera, no están en casa escondidos. Porque ellos tienen ya, ¿verdad? Y, ya todo, ¿verdad? Ha avisado a ellos, están con ese tomo de, hierro. No cae ningún mínimo misil. Siempre en el medio de la atmósfera, se explota. O en el medio de verdad, el aire se explota. Nunca puede tocar a la tierra de Israel. Protegido, total. Juan más, a su hijo, Dios, ¿verdad? A su hijo. Israel, aún no son renacidos. Israelita, aún muchos judíos, no son renacidos. Está por, ¿verdad? Por llegar al pie del Señor, como remanente de casa de Israel, como Isaías capítulo 10 dice, ¿verdad? Aunque sea la casa de Israel, como arena del mal, ¿verdad? No volverá a Dios, dice todo. Sino el remanente de la casa de Israel, volverá. El remanente de la casa de Israel, volverá, dice. Y el romano capítulo 11 también dice, ¿verdad? Cuando, ¿verdad? Termina ya ser salvo, último gentil. Cuando llegan plenitudes gentiles, ¿verdad? Ya viene conversión de judío, parte remanente de Israel, vuelve a Cristo, como 144.000 judíos, van a volver, ¿verdad? Cuán mayor obra estamos llevando ahora. Como el Señor dice, San Juan, ¿verdad? San Juan capítulo 12, aún vosotros hará mayor obra que yo hago, dice. Qué increíble palabra esa palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Cómo puede ser que mayor obra podemos llevar nosotros, ¿sí? Vamos a ver un poco, ¿verdad? Para llegar en su propia Biblia, y el libro, ¿verdad? San Juan, que es lo que Cristo dijo, ¿verdad? En esta, a ver, 14 sería más bien, San Juan capítulo 14, versículo 12, y 13 yo leo. De cierto, de cierto os digo, en que me cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré, así dice. Terrible palabra, porque el Señor ahora está hablando, el que dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará, dice, hará también, pero aún mayores hará porque yo voy al Padre, aún mayores obras, aún mayores obras, que yo hago, ellos harán, dicen. ¿Qué? ¿Quién puede hacer mayor obra de Cristo? Pero aquí el Señor dice que sí. Está hablando, ¿verdad? El secreto de Cristo, el misterio de Cristo, que es la iglesia. ¿Cristo, verdad? ¿En qué está enfocado? En evangelización, en salvar al mal, ¿verdad? Cristo hacía milagros, demasiada cantidad, ese milagro, milagro, tantísima cantidad de milagros, ni puede escribir todo en el libro. Señor, le están hablando aquí, del milagro, porque es suficiente, hacer Cristo con todo ese milagro, suficiente. Porque el propósito de hacer milagro, es mostrar, que Cristo es el Hijo de Dios, Mesías, verdadero, enviado de Dios. Juan capítulo 20, versos 21 y 22, ¿verdad? Juan dice, capítulo 22, si se escribiera uno a uno, la obra del Señor milagrosa, ¿verdad? Este libro, este mundo tampoco puede, ¿verdad? Caber, en el mundo no cabería este libro, dice. Una gran cantidad de obra milagrosa, Cristo hizo, pero ese no es propósito de la venida de Cristo, sino, como que muchos judíos no creen en Cristo, Cristo mostraba ese milagro tan grande, para mostrar que Cristo es, regítimo, ¿verdad? Mesías, enviado de Dios. Por eso, seleccionalmente, solo está escrito, ¿verdad? San Mateo, San Margo, San Lucas, San Juan. Pero, ¿a qué obra? ¿Cuál obra? Cristo, desde que haber sido bautizado por Juan Bautista, ¿verdad? ¿Luz? ¿En qué continuaba? Evangelizar, predicar. ¿Por qué? Los ojos de Dios se están puestos en esto, ¿verdad? Por eso el Señor dice, cuán hermosos son, los pies de los que, ¿verdad? Anuncian las buenas nuevas. Y también, Isaías, capítulo 52, ¿qué dice? Cuán hermosos son, sobre el monte, sobre el monte, ¿verdad? Los pies de los que anuncian, los ojos de Jehová están puestos a los pies de los que anuncian, el Evangelio de Cristo. Para esto Cristo vino, para esto Cristo vivió, para esto Cristo murió, y se resucitó para esto. Entonces, nosotros como la iglesia, estamos, ¿verdad? En el proceso de la formación de la iglesia, ¿verdad? Interminada aún todavía, ¿verdad? Porque última pieza aún no ha llegado. Entonces, sin cesar, estamos predicando, 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 predicando el Evangelio. Pero el que me cree, hará las obras que yo hago, aún hará más, porque yo voy al Padre. ¿Qué significa ir al Padre Cristo? Si Cristo va cumpliendo la salvación en la cruz con su sangre, y se resucita y sube al cielo, Él envía a su Espíritu Santo. ¿Sobre qué? Sobre la iglesia, sobre cada justo renacido. Así, cada justo renacido unido forma cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, la iglesia está ubicada en el mundo entero, no solo en esa zona palestina, ¿verdad? Sino en el mundo entero. Por ejemplo, en nuestra misión, no cae el sol, porque estamos ubicados en seis continentes totales. Entonces, ¿verdad? Siempre la iglesia sigue predicando, 24 horas sigue predicando, ahora con pandemia también sigue predicando. ¿Cuánta gente fueron salvas, ¿verdad? Por esa pandemia, igual. En el medio de la pandemia, por medio de verdad, este método virtual, salva mundialmente. Y llevamos seminario igual, predicamos igual, tenemos culto siempre igual también, ¿verdad? Uno leyendo la Biblia, también virtualmente predica, pero pasando frontera, ¿verdad? Antes, ¿verdad? Físicamente, uno, ¿verdad? Por frontera, sin viajar afuera, no podían encontrar su pariente, ¿verdad? Su familia. Pero ahora sí, por Zoom, por, ¿verdad? Facebook y por YouTube, uno viaja fuera de la frontera, ¿verdad? En el mismo momento, y conecta y predica. Se expande el evangelio para todo lado, igual también. Sin cesar, estamos bien. Eso es la mayor obra de, ¿qué pueden llevar vosotros? ¿Verdad? Como Cristo dijo, vosotros llevará a un mayor, dice mayor, ¿sí? Por eso dice, las obras que yo hago, él las hará también, a un mayor es hará, ¿por qué? Yo voy al Padre. Y de vez sigue hablando, 13, y todo lo que pidieres, esa palabra absoluta, todo lo que pidieres, no es terrible, todo lo que pidieres, no, alguno no, todo lo que pidieres, al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. De vez en cuando, ¿verdad? Los chicos usan nombre del Padre, ¿sí o no? Hermanito, o hermanita, ¿verdad? Hágalo esto, porque papá dijo esto, que haga. En el nombre de su Padre, se acerca uno, ¿verdad? Para convencer a su hermano, o su hermana. Hazlo, no hace. ¿Quién eres tú? Para decir esto, para mandar a mí. ¿Quién eres tú? Tú haga, tú haz, ¿verdad? Así uno puede reaccionar, pero papá dijo, papá dijo, ¿qué haga usted esto? Entonces, ¿papá dijo? Sí, en el nombre del Padre habla, entonces tiene función. Cuando nuestra, ¿verdad? Oración va siempre, ¿verdad? Terminamos en el nombre del Padre, oramos. ¿Por qué? En el nombre de Jesucristo, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo, oramos. ¿Por qué? Eso es lo que Cristo prometió acá. Por eso, nuestra oración tiene que estar bien enfocada, hacia la palabra de Cristo, hacia la promesa, de Cristo Jesús. Para decir, en el nombre de Jesús, oramos. Porque Cristo me dijo que ore por esto, y por otra. Entonces, el Padre, oyendo nuestra oración, ¿qué es? Comprueben la voluntad de Cristo Jesús. Entonces, el Padre responde, por amor a su Hijo, Jesús, ¿verdad? Y responde. Aquí dice, todo lo que pidieran, ¿verdad? Por eso, acá, San Juan, también 15, también dice, ¿verdad? Como repetido, pero reconfirmado, ¿verdad? San Juan, capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí, porque el Señor mandó, verso 4, ¿verdad? Permaneced en mí. ¿A qué manda? Verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Anda qué? Permanecéis en mí. Entonces, con tal que uno permanezca, ¿verdad? Por eso dice, verso 7, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, yo dice. Así que nuestra oración nunca cae, 100% secundo, totalmente secundo. ¿Por qué? Esa oración nuestra, compromete la palabra, permanecido en la voluntad de Dios uno, no haciendo su propia voluntad, su propia idea, no. Según promesa de Dios, palabra de Dios, ¿verdad? Si uno ora, 100% secundo. Nunca cae en nuestra oración. Aunque se ve imposible, pero no importa. Está enfocada según la voluntad de Dios, según la palabra promesa de Dios, se cumple. ¿Por qué? Esa escalera está puesta de nosotros hasta Dios, todo poder. ¿Verdad? Por eso, y realmente Jacob, ¿verdad? En el medio de cierto apostado, con tristeza, con acongoca, con dificultad, con problemas, con, ¿verdad? También sufrimiento. Puede ser que no haya comido, puede ser, ¿verdad? Con hambre, con frío, con soledad, está acostado, poniendo una piedrita, ¿verdad? Como, ¿cómo se llama? Cabecera, ¿verdad? Ahí poniendo. Y se duerme, el pío. En su sueño, la presencia de Dios que está, ¿verdad? ¿Dónde termina esa escalera? Siempre entre Dios y Jacob pasa a los ángeles, ¿verdad? Para cumplimiento de cada oración que lleva Jacob. ¿Tiene dificultad ustedes? ¿Tiene problema ustedes? Está rodeado entre todos enemigos. Está, ¿verdad? Bien asustado por todas las situaciones que atacan a usted. O se necesita mucha necesidad, o se viene a ver algún aborrecimiento de su gente que está rodeando alrededor de ustedes. Mire al cielo. Ahí está su protector, su padre, su pastor. Ahí está, ¿verdad? Su consolador total. Está con conexión total con el padre. Entonces, ¿cómo nos va a oír el padre? Según petición del suelo. Su hijo, su, ¿verdad? Hija. Por eso, y realmente, este Jacob, al despertarse, ¿verdad? Ya se cambia su corazón. No era solo este lugar desierto, sino el, casa de Jehová, dice. Por eso pone aceite sobre, su, ¿verdad? Paraje, ¿verdad? Y final de ese, aquí no es otro lugar. Yo pensé que era desierto, pero no es aquí otro lugar, sino, casa de Dios. Aquí él encontró con Dios, ¿verdad? Por eso, importante a nosotros, siendo ya cada cristiano, son líder del mundo, ¿verdad? Gobernador del mundo, más bien. ¿Por qué se ve en esta destrucción cuando se lleva, se va todo cristiano? No hay gobernador verdadero aquí. Entonces, se ve destrucción total. ¿Verdad? Gobierno político, ese gobierno, ¿verdad? Para ayudar a nosotros con la administración del país. Pero, goberno, goberno, verdaderos somos. ¿Por qué? Toda la cosa Dios sujetó al bajo pie de la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Por eso, Cristo es la cabeza de, ¿eh? La iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, cuyo pie está sobre toda la cosa, gobernador. Nada vence a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Porque estamos conectados con nuestro Señor, nuestro Dios, Jesucristo. ¿Verdad? Por eso, aunque se siente que ustedes estén en el desierto, pero no se desmayen, ¿verdad? No se cansen. Está rodeado con tanto problema, ese problema viene para bendición para ustedes. ¿Verdad? Cuando no digiere, ¿verdad? Puede ser que se sienta pesado, pero cuando se digiere cada problema, ¿verdad? Como carne asada, masticando traga, la traga, ¿verdad? Pero no se digiere si está descompuesto su estómago con dolor, pero si digiere, ¿verdad? Le da gran proteína, haciendo fuerte su músculo y hace gran energía para que vaya adelante constantemente, ¿verdad? Muchas veces uno, ¿verdad? Mira cantidad de problema, pero no, mire cantidad de problema, encima está Dios, ¿verdad? ¿Qué no puede hacer nuestro Dios? Por eso, ¿verdad? Cada vez que viene la noche, ¿verdad? Como dice en este capítulo 1, fue la tarde y la mañana primer día, fue la tarde y la mañana segundo día, fue la tarde y la mañana tercer día, cada día nuevo viene por la creación de Dios, ¿verdad? Siempre primero empieza de la tarde y llega la mañana. Entre la tarde y la mañana que se encuentra una noche intensa. Por eso, cada cristiano que pasa, ¿verdad? Buena cantidad de la noche significa que está creciendo, madurándose muy bien. No va a perder nada ningún cristiano, ¿verdad? Jamás. Siempre vence y gana sobre todas las situaciones. Por eso, hombre bendito llamado Jacob está en el desierto, pero conectado con Dios. ¿Qué más? Dios está con él. Dios oye su voz, su oración, ¿verdad? Dios responde a él a débito tiempo. ¿Qué más? El Dios Todopoderoso está con él. Uno estando ya con una promesa de Dios tan clara, ¿verdad? De llegar al reino eterno. Ya como pasajero, viajero, como peregrino, estamos aquí, ¿verdad? En este corto tiempo pasando, llegamos al reino eterno. ¿Qué no podemos hacer para Cristo, para el reino de Dios? Para salvar más almas, para llevarla al reino eterno de Dios, ¿verdad? Para que ellas, junto con nosotros, con Cristo, estén, ¿verdad? Con toda felicidad y bendición. Invertiendo poco tiempo, podemos ganar vida eterna, mucha, para mucha alma. Vale la pena. No se olvide, Jacob está conectado con el Dios Todopoderoso por medio de estalera, por medio de oración también, ¿verdad? Y nosotros también ya estamos conectados con Cristo. una comunión directa, sentado a la mesa de comunión. Nuestra conversación, hasta nuestro, ¿verdad? Y gemido, se oye al Señor. Por eso ya, ¿y cómo, verdad? Y Jehová Dios dijo a Moisés, tú no me verás mi frente, pero siempre me verás mi espalda. No me, no vas a ver mi cara, mi rostro no vas a ver, pero verás mi espalda. Usted ve a la cara de Jehová, la cara de Dios, no ve, ¿verdad? Pero pasando tiempo, usted ve, espalda de Dios. Ah, mira, ya pasó Dios a mí. ¿Verdad? Eso yo estaba meditando, pero se me cumple. Ese gemido yo tenía, pero Dios me corresponde. ¿Verdad? Eso yo estaba ocupando, no sabía cómo, pero Dios ya acomodó todo. Siempre estamos mirando la espalda de Jehová Dios, quien está caminando con nosotros. ¿Verdad? Así que no vemos al frente de Jehová, pero su espalda siempre vemos. Por eso, en mi vida pasada también, ¿verdad? Me acuerdo muy bien, cómo pasar este obstáculo, esa dificultad, esa persecución, ese sufrimiento, esa necesidad, esa escasez. ¿Cómo yo brincar sobre esta situación? No sabía. Por eso oraba, ¿verdad? Pasaba noche blanca. ¿Cómo es noche blanca? Sin saber qué hacer el día siguiente. Pero orando al Señor, ¿verdad? Pasaba, y el día siguiente, y pasando tiempo, un día se acomoda todo. Me quedo asustadísimo, muchas, muchas veces. Así, en la vida de Jacob, también ha hecho. ¿Verdad? En la vida de ustedes, en la vida de cada uno, llamado justo pueblo de Dios, Dios hará esa obra. Por eso, no solo mire el problema, cuente todo el problema, y note en su nota, si pudiera ver en su cuaderno, note y ore. Y como Dios cumple, cada detalle, un día usted contará, con hermoso testimonio. Como Jacob, está oyendo la voz de Dios, está viendo, ¿verdad? Cada panorama, ¿verdad? Hasta el final. Sí, por eso, y hoy en día, como Jacob, Dios nos llamó, ¿verdad? Nos bendijo grandemente, con esta salvación tan grande, ¿verdad? Por eso, y no sé, olvide que Dios está, junto con usted, Dios es, ya Emmanuel, Dios, no con otros, sino con nosotros está, ¿verdad? Y, Él ya nos tomó como su, como su iglesia, como su cuerpo, Él está con nosotros, pegado, unido, eternamente. Aquí, pasamos con Cristo, con Dios, allá, también. ¿verdad? Sí, entonces, siempre, pongamos nuestra mirada, ¿verdad? A lo alto. Ahí está nuestro Dios, con brazo abierto, ¿verdad? Y, para mandar toda la cosa, a nosotros. Por eso dice, prometiendo, ¿verdad? Romanos 8, verso 32, Él que no es castigo, a su propio Hijo, sino, Él, Él nos lo entregó, porque nos dará, toda la cosa, con Él, con Cristo, Padre Dios decidió dar, toda la cosa. Por eso, Dios nos llama, heredero de Dios, y coheredero, con Cristo. Con Cristo, heredamos, toda la cosa del Padre. Dios está dispuesto, ¿verdad? Así que, ponga su mirada, hacia Dios, ¿con qué? ¿verdad? Y ore y espere, y Dios actúa, en su vida, en mi vida, en nuestra vida total. Voy a estar aquí, y vamos a contrar, ¿verdad? Sí.